bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir cómo hacer un evento y que me envíe a un correo electrónico específicamente a hotmail el objetivo es que si se va el vídeo de las cámaras me mande informándome a mi correo electrónico como hago eso se lo va a realizar de la siguiente forma nosotros cargando nuestro internet explorer nosotros ya tenemos configurado aquí en red podemos ir a mail en el primer el primer paso sería configurar nuestro correo electrónico ese es donde va a recibir la información activamos en este caso es hotmail tenemos el servidor la puerta de enlace el usuario el password de hotmail quien envía el tipo es tls aquí pongo el título en este caso es de una empresa que se llama apellido cadena así se llama entonces lo estoy identificando con la palabra cadena el nombre quien recibe el correo enviado quien envía quien recibe en este caso a mí me interesa que si se le alguna cámara se va que no hay vídeo me informe y le pongo en este caso me pongo grabar primer paso y si el segundo paso sería probar el test de mail esperamos un momento y nos va a salir que la comunicación se realizó correctamente hasta la primera etapa entonces se puede decir que está formada de dos etapas primero la configuración del mail y la segunda etapa que viene a ser el evento yo tengo anormal no yo voy a detectar un tipo de problema que haya puede detectó opción que puedo detectar detección de movimiento pérdida de vídeo o cámara máscara esto después lo vamos a hacer otro vídeo de ese tema en este caso me interesa pérdida de vídeo yo lo activo normalmente viene desactivada y le voy a indicar que si de este deberes que está formado de cuatro cámaras pierde alguno el vídeo me mande un correo electrónico por eso es importante que esta parte de correo electrónico ya esté configurado me pongo grabar y nada más espero que les haya gustado este vídeo no se olviden de suscribirse a nuestro canal para que estén constantemente viendo novedades cómo mejorar o explotar en este caso las utilidades que tienen los deberes recuerden que nosotros también instalamos vendemos y asesoramos lo que corresponde a las cámaras de seguridad gracias por la atención prestada a este pequeño vídeo tutorial